La danza aérea es todo un ritual. Antes de entrelazarse entre las telas, primero se debe de dar un apropiado estiramiento. Le sigue el calentamiento, un workout para fortalecer. Ahora es el turno de las telas y a comenzar con las figuras en el aire. Descubres muchas cosas en ti que a lo mejor están dormidas, como tu fuerza o las figuras que puedes hacer, tu estilismo y hasta donde puede llegar tu cuerpo. Cosas que no conoces de tu fuerza, que en las telas o en cualquier otra disciplina que sea de danza aérea, como el aro aéreo también o el hula hoops, te sacas como ese plus que tienes. La danza aérea poco a poco ha ido tomando popularidad entre el gusto de las nayaritas, aunque también es una actividad que puede desempeñar el género masculino. Solo se necesita una buena actitud. Porque es un proceso, no es de que luego, luego vas a llegar y te vas a trepar a una tela. Primero son como un mes, unas semanas de empezar a tener como un poco de condición, un poco de fuerza en tus brazos, porque se usa mucho la fuerza en los brazos y hacer como muchos ejercicios para fortalecer el brazo, ya para después tratar de ver si podemos subir a las telas para no caernos. Usted también podría ser parte de esta fusión de danza contemporánea con artes circenses. Es una alternativa más para poder tonificar su cuerpo y mantener una buena salud, además de ponerse retos y cumplir cada una de sus metas. Ellas se encuentran los fines de semana en el Parque La Loma. Inténtelo, es algo distinto. Es algo nuevo, es un deporte recreativo para nosotros los jóvenes. Y pues me gusta mucho porque se necesita mucha fuerza y mucha concentración. Entonces son como nuevas cosas que se van viendo. Entonces así es, es un reto muy fuerte porque se necesita fuerza, concentración y pues muchas ganas de hacerlo. Con imágenes de Luis Medina, para Nacerita en Línea Televisión, Gustavo Vargas.